Música Hola chicos como están espero que estén bien Ya otra vez descuide el subimiento de videos Pero he tenido mucho trabajo Pero estoy aquí como siempre Y el día de hoy es el mod De Let's For Death Como podrán ver Aquí nos agregan los mobs Y las armas Aquí están algunas Imágenes de los mobs que nos agregan Y bueno Ya saben no Aquí está el link Bueno el link se los dejaré en la descripción Del video yo ya no descargo el mod Porque lo tengo descargado Una vez dicho esto Vamos a donde lo tenemos Aguardado el mod En mi caso está en descargas Vamos a cortar Vamos a inicio Barra de búsqueda Escribimos ejecutar Y una vez hecho esto Vamos a escribir Bueno nos va a aparecer esta barra Y vamos a escribir Porcentaje App data Porcentaje Y le vamos a dar Aceptar Nos va a mandar a la carpeta Roaming Donde tenemos que buscar La carpeta Punto Minecraft Que aquí la tenemos La carpeta mods Y pegar el mod Una vez hecho esto Bueno para los que siempre se preguntan Porque no tengo la carpeta mods Aquí dejaré una anotación De como se instala Forge Y se crea la carpeta mods Bueno una vez hecho esto Vamos a verificar Que nos corra perfectamente Minecraft Sin ningún problema Vamos Que cargue un poco más Disculpen si no he tenido tiempo De estar subiendo videos Trato de hacer todo lo posible Por estar con ustedes chicos Y hacer todo lo posible Para que tengan un mod Aún no sé si ya se No he probado de lo de la 1.8 Si ya hay compatibilidades y todo Porque a mi me saca de Del Minecraft No sé a que se deba Pero bueno Ahorita después lo veremos Bueno después lo vere yo Y después pondré En la descripción y todo eso De mods de la 1.8 Y tal vez ya empiece a fijar En la 1.8 Por el momento no Vamos a estar aquí Pero también puedo seguir Con la 1.7.10 Hasta que dejen de Hacer mods Para esta versión Porque todavía siguen Sacando del 1.7.10 Si no me equivoco Y bueno aquí hay algunos Esto no sé que sea A ver Un cheat team Tampoco A ver vamos A ver Pega A ver este Vamos a quitar uno Órale 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 Nos vamos aquí Acá Vamos a poner este Ahora a ver Quien es Yo no he jugado Este juego en si Pues no les puedo decir Gran cosa Bueno espero que les haya gustado El video de hoy Nos vemos hasta el Próximo video Bye A todos Ahora si me voy Adiós Próximo video